Buenas tardes como estamos espero que se encuentren bien y feliz viernes fíjense que apenas terminé mi episodio en inglés hablando de mi colección así que si ustedes quieren ver las que aproximadamente 25 o 30 botellas que tengo en mi colección pueden verlo en inglés de este episodio pero lo que decidí hacer en español es concentrarme en las fragrancias que votaría eso quiere decir lo siguiente este episodio es un tipo de tag o sea alguien se comunicó conmigo y aux se llama y ella tiene su propio canal que se llama sniffing fragrance y deberían de ir a su canal a ver sus episodios ella es como yo que tiene fragrancia tiene perfume tiene colonia tiene un poco de todo la verdad tiene de fragrancia barata y cara y le gusta hacer reseñas y ella me se comunicó conmigo y la idea de este episodio es es hablar de qué qué fragrancias votaríamos si tuviéramos que deshacernos de algunas fragrancias de nuestra colección como dije yo no voy a hablar de cada uno en detalle porque lo hice en inglés está allá pero en este aquí en español quería hablar de las cinco que votaría aunque francamente a mí me gustan las fragrancias que tengo porque siempre espero mucho tiempo hasta comprar una botella y hago mucha investigación como ustedes etcétera así que casi nunca compro algo que no me guste al final de cuentas tengo cinco fíjense en mi colección que no creo que vaya a comprar más la primera es kenneth cole signature que firma significa y la verdad es que es un spray y a mí me gusta la verdad pero huele no huele un poco raro o sea huele bien huele masculino pero pero tiene un elemento que no no me no me gusta tanto me gusta pero no es excelente y cuando pienso en comprar una botella de fragrancia en vez del spray no creo encontré este como en una liquidación entonces me me costó como dos o tres dólares nada más pero en el futuro de comprar una botella de kenneth cole signature no creo que lo haga como como regalo me gustaría y como dije huele bien pero en cuanto a huele como excelente no creo y como tengo muchas fragrancias en mi colección que me gustan la botella la botella la siguiente es mahogany woods de bath and body works works que se puede encontrar la verdad por menos de 22 dólares súper barato y huele como caramelo como dulce de leche como ron y a mí me gusta montón de hecho he tenido una esta es mi segunda botella y también tenía el jabón a mí me gusta mucho y es súper barato y siempre la recomendaría como para alguien que no tuviera por ejemplo mucho mucha plata o que si fuera por ejemplo su primera fragancia como adolescencia como adolescente pero de seguir comprando la botella no creo porque tengo más perfumes que son semejantes y huelen un poco mejor eso más caros también así que para el precio me encanta pero donde estoy yo en este interés mío con la fragancia no creo que compre otra botella así que votaría aunque me gusta ok la tercera es para más bien para otra fragancia para muchachos esta fragancia es gas seduction blue creo que se llama y se puede encontrar en muchos almacenes aquí en los estados unidos súper barato huele muy bien es para el verano lo que pasa es que definitivamente es para como alguien de un adolescente como 12 a 20 años sería más apropiado y cambié algunas fragancias con un tipo y él me incluyó cuando me mandó su su paquete incluyó este cuando cambiamos así que la verdad es que me gusta pero a mi edad no creo que sea apropiado para para ese ese olor huele más como 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 alguien de la prepa o de la escuela secundaria la verdad como la primera fragancia como mahogany woods así que no voy a comprar una segunda botella pero huele huele bien aunque la cuarta es que tenemos que poner una estrella aquí cerca porque como asterisco porque vulgar y blue me encanta la verdad y si te gusta por ejemplo que que tu colonia huela como como jabón de la ducha como muy refrescante y como como jabón te va a gustar en cambio lo que pasa es que a mí me gusta y simplemente la botaría porque me queda no me queda mucho así que vamos a poner este asterisco porque francamente voy a comprar otra otra botella pero si hoy tuviera que deshacerme de algunas botellas botaría esta simplemente porque casi no me queda nada me gusta y la verdad es que voy a seguir comprándolo bien terminamos con con esta y he tenido varias botellas y como dije simplemente porque tengo muchas muchas fragrancias que huelen más o menos igual y he tenido varias botellas creo que me gradué de halston z14 se llama de halston es la marca me gusta me gusta mucho la verdad y como dije he tenido varias botellas pero han cambiado han reformulado la fragancia bastante en los últimos años porque esta fragancia es de los 70 así que esto es puro de la época disco a mí me gusta pero creo que será mi última botella y si tuviera que botar algo hoy la botaría muy bien solo 5 botellas de aproximadamente 25 o 30 botellas que tengo aquí y como dije si quieren ver toda la colección está ahí en inglés muchísimas gracias